¿Qué tal amigos? Fernando Thompson, Director General de Tecnologías de Información de la Universidad de las Américas Puebla con una cápsula más de tecnología para no tecnólogos, con el tema de la seguridad. La seguridad en Internet, ¿qué es eso del farming, el spyware, los bootnets, los troyanos y los virus? Y a final de cuentas, ¿en qué nos pueden afectar y cómo podemos evitarlos? Para el año 2020 se prevé que 200 mil millones de dispositivos estén conectados al Internet y no solamente computadoras o celulares o tabletas, sino también aparatos como automóviles, cámaras y electrodomésticos. De acuerdo a un comunicado de la firma de software para Internet Checkpoint, prácticamente cualquier aparato se va a volver susceptible o intervenido o atacado por estos criminales porque va a estar conectado al Internet. ¿Cuáles son los riesgos de hoy? Primero, phishing. El phishing tiene como propósito robar información personal de un usuario y este debe tomar forma de poder suplantar la identidad de otra persona. El intruso o hacker lo que hace es que duplica una página web y posteriormente inicia un envío masivo de correos en los que establece que es necesario entrar a la página recién creada para realizar cambios a su información. Hoy en día, las instituciones bancarias, las empresas dedicadas a comercio electrónico o cualquier otra institución seria, no utilizan los medios informáticos como el correo electrónico para pedirles a los usuarios que actualicen sus datos personales. ¿Qué debo hacer para protegerme del phishing? Primero, asegurarme de escribir correctamente la dirección del banco o el URL o la tienda en línea, el URL es la dirección que se pone de Internet y que la letra, una letra puede hacer la diferencia entre un sitio verdadero y un sitio falso. El farming es un ataque o una modalidad de ataque que consiste en suplantar un sistema de resolución de nombres de dominio, es decir, el nombre de Internet, con el propósito de conducirte a una página de Internet falsa. Comúnmente, el atacante realiza un redireccionamiento de las páginas web falsas a un código malicioso. Este código malicioso lo que hace es que te acerca por temas como noticias amarillistas, falsas o envío de tarjetas postales o supuestos premios o boletines que te manda una institución y uno le da clic y te lleva para ahí. ¿Cómo me puedo proteger de este tipo de ataques? Bueno, si te conectas en lugares públicos, un cybercafé o en un Wi-Fi en el centro, no utilices páginas donde debas ingresar tus datos personales, números de cuenta, de correo o contraseñas o servicios que tengan mucho valor para ti. Los SOACs, digamos que es una broma o un engaño y son mensajes con falsas advertencias de virus o de cualquier otro tipo de alerta o de cadena, incluso hasta solidaria, que involucra nuestra propia salud o de algún tipo de denuncia, distribución por correo electrónico o lo que sean. Se caracteriza porque siempre solicita que se envíe el mayor número posible de contactos y esta clase de alarmas suelen ser totalmente falsas o basadas en hechos erróneos, pero lo que es peor, activan un tipo de contaminación muy diferente porque propagan cientos y hasta miles de mensajes de advertencia sobre los mismos. ¿Qué debo hacer para protegerme de este tipo de ataques? Bueno, ten en cuenta que los estafadores utilizan los momentos de crisis cuando ocurre algo en especial para lanzar estos anzolos. El malware es un término que se da a todo aquel software que perjudica a la computadora, spyware. También conocido como programa espía, el spyware hace referencia a diversas aplicaciones que recopilan tu información sobre una persona u organización, las cuales se instalan y se ejecutan sin el conocimiento del usuario. Cuando este tipo de software es instalado, puede llegar a enviar ventanas de mensajes emergentes que te salen a ti y salen en el navegador web y entonces empieza a monitorear todo lo que tú haces ahí. El boot es un tipo de troyanos y hace que el equipo infectado sea parte de una red bootnet. Las bootnets o redes PC son zombies que en conjunto, todos los equipos infectados, permiten al creador del malware apoderarse del control de esas máquinas. Entre las acciones que realizan estos malwares, puede por ejemplo, entrar y enviar grandes volúmenes de spam o de correo no deseado, enviar más malware a otras computadoras, recolectar información de los equipos infectados. Las autoridades a las que puedes acudir en caso de que seas víctimo de algún delito informático es la unidad de publicidad cibernética y delitos contra menores. Hasta aquí la cápsula de tecnología de su amigo Fernando Thompson. Hasta luego.